En el amor La suerte nunca me acompañó No, no, que va, si llegaste tú Me cambió mi mundo en un pestañal Y ahora nada es igual Hoy estoy feliz Porque te tengo a ti La tristeza en mi alma ya no está Quiero sentir Tu cuerpo junto a mí Perdido en la magia de tu amor Hazme soñar No quisiera volver A la soledad que sentí ayer No quiero Y mi corazón no comprende Que sin tu cariño no podré jamás No, no, no Y ahora nada es igual Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Porque te tengo a ti La tristeza en mi alma ya no está Quiero sentir Tu cuerpo junto a mí Perdido en la magia de tu amor Hazme soñar Hazme soñar Hazme soñar Y ahora nada es igual Y ahora nada es igual Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Porque te tengo a ti La tristeza en mi alma ya no está Quiero sentir Quiero sentir Tu cuerpo junto a mí Perdido en la magia de tu amor Y tener tu cuerpo junto a mí Hoy estoy feliz Porque estás aquí Nunca imaginé Nunca imaginé Que tenerte a ti Me haría feliz Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Porque te tengo a ti Soy feliz Hoy estoy 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 feliz Porque te tengo a ti Soy feliz Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Porque te tengo a ti Gracias por ver el video.